Por el tema de la economía que está tan difícil ahora, tenemos que ver medios por nuestro recurso para sostener esto, el proyecto. Nosotros estamos acá en el área del compostaje, que hacemos compo para vender, tenemos también el área de la agricultura, después bueno tenemos el área de huerta y todos esos sectores que ya vieron y mucho trabajo. Nosotros nos levantamos a las 7 de la mañana, iniciamos con una apertura del día, donde nos reunimos por umbral, yo estoy en un tercer umbral, por ejemplo, ya llevo 5 meses de internación y hacemos una apertura y nos ponemos un objetivo en el día, por ejemplo puede ser la paciencia, algo que nos cueste, los impulsos, hay muchos por ponerse y en el día lo tratamos de trabajar y en el cierre de noche también hacemos más o menos lo mismo, pero exponiendo cómo nos fue, si lo pudimos cumplir o no, cómo nos vamos a acostar, cómo nos levantamos también, cómo transitamos el día. Estamos aprendiendo cosas que no aprendíamos antes en la calle, en el estado que estábamos, estamos aprendiendo una nueva etapa de nuestra vida de acá. Mucha tranquilidad porque te levantás sin el consumo, salí al aire libre, estás trabajando con la tierra, vas viendo, cada día va cambiando tu vida acá, es algo muy lindo que lo está pasando a nosotros. Cuesta, lo cuesta, pero es lindo acá estar en esta chacra, trabajándola. Nosotros limpiando una planta o limpiando el yuyo, o sacando, limpiando una planta es como que vamos recriando nuestra vida como está por dentro, sacando lo malo y que vuelva a alargar un fruto nuevo de nosotros, ¿no? Estoy en la chacra como tallerista agrícola, desde enero estoy trabajando acá. Estamos con un grupo del DTC, del CEDRONAR, que venimos a hacer la asistencia acá en lo que es la chacra. Estamos trabajando, como decían los chicos, quizás para ellos el tema del cuidado de la casa común, de la naturaleza, es algo que se han incorporado recién por su contacto directo en Chacra con la tierra. Hacen una reutilización de los residuos orgánicos, esos residuos orgánicos que por ahí nosotros les damos una segunda vida, o que en nuestras casas o en las ciudades van a parar a los que son los basileros de cielo abierto, acá se reutilicen. Gracias. 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 Gracias.